¿Qué es la familia? ¿Qué es la familia? La célula básica de la sociedad es la familia y es la iglesia doméstica y que como institución histórica para la humanidad precede a la iglesia. Porque recordemos que la familia se origina para nosotros desde el momento de la creación cuando Dios mismo antes del pecado original invita al hombre y a la mujer a crecer y multiplicarse en el seno de la familia. Y luego la familia es reconocida por Jesucristo y por la iglesia y por eso es que se crea la institución del matrimonio como sacramento. Pero la iglesia no la inventa, el patrimonio ya existía. Jesucristo es el que termina dándole el perfil que tiene de un hombre con una mujer y que cría a los hijos en el amor hasta que la muerte los separe. Esto lo digo porque hay un reciente estudio hecho por cuatro doctores en sociología y en psicología en Dinamarca. Y recuerden ustedes que Dinamarca es uno de los países nórdicos, es uno de los países que muchas veces se ha expuesto como modelos de sistemas socializados y muy progresistas en términos de aprobar las uniones homosexuales, de imponer digamos una mentalidad de que no hay que tener prejuicios, que lleven las cosas a favor de tal o cual institución, pero resulta que un estudio hecho por la Universidad de Estocolmo, ojoa, por si acaso yo sé que la Universidad de Estocolmo está en Suecia, no estoy confundiendo Dinamarca con Suecia, pero este es un estudio conjunto de un profesor, un doctor Peter Fallensen de la Universidad de Estocolmo, que es uno de los especialistas en educación infantil, junto con dos profesores de la Universidad de Copenhagen, que son daneses, la profesora Matilde Lundholm y el profesor Esquiel Heinesen. Y ellos publicaron recientemente a final del 2022 un estudio que a comienzos del 23, por lo menos el resumen publicado en inglés, que habla de, o mejor dicho, el tema que investiga es los efectos de la disolución parental en las calificaciones escolares de los niños. O sea, en otras palabras, en sencillo, ese es el título oficial, pero en otras palabras lo que hacen es ver cuando papá y mamá se separan o se divorcian, esto tiene un efecto negativo en el rendimiento escolar de los niños, en el rendimiento en sus estudios. Muchos de ustedes van a decir, bueno Alejandro, pero eso no necesita estudiarse, ¿no? Nosotros sabemos que cualquier niño, especialmente si es pequeño y es testigo del divorcio, de la separación de sus padres, va a entrar en un estado de estrés que necesariamente va a influir en su rendimiento escolar. Va a estar más preocupado. Muchas veces los niños, como sabemos, se echan la culpa a ellos de que los papás se separen, ¿no? Es una reacción natural. Pero todos esos datos nosotros los sabemos de manera anecdótica, porque conocemos un niño acá, porque sabemos, porque nos ha pasado a nosotros, ¿no? En el caso de los que, como quien les habla, en algún momento de su vida sufrió, pues, la separación de sus padres, ¿no? Pero este acá es un estudio sociológico para ver si es que los números, si la estadística realmente apoya, si la investigación sociológica y científica realmente apoya esta intuición o esta creencia, si quieren ustedes, de que efectivamente la separación de los padres afecta la calificación. Y obviamente la respuesta es por supuesto que sí. Y esto hay que tener en cuenta que en los países nórdicos y especialmente en Dinamarca, que es donde se ha hecho este estudio con la información estadística proporcionada por el Estado, hay, básicamente, el estigma, digamos, social del divorcio prácticamente ha desaparecido, ¿no? Y la ley, la sociedad, los mismos daneses, hacen, pues, que los divorcios sean lo más sencillos posibles, lo más simples posibles, lo más amigables posibles, lo más civiles posibles, ¿no? Por medio de leyes que impiden, pues, grandes peleas sobre el patrimonio, que son bastante flexibles sobre la repartición de las responsabilidades paternas y maternas, ¿no? De los derechos de visita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que explican aquí los sociólogos es que estamos nosotros estudiando un país donde el nivel de tensión como consecuencia del divorcio es uno de los más bajos, ¿no? Son de los divorcios más, entre comillas, civiles, digamos así, que existen, ¿no? Entonces, sin embargo, lo que dicen los expertos es que muchos, muchos padres de familia decían, mira, es peor que nos mantengamos juntos peleándonos, ¿no? A que nos separemos amigablemente. Y entonces, en los setentas, en la década de los setentas, Dinamarca y otros países, de otros países nórdicos, Suecia, Finlandia, introducen todas estas leyes y todos estos cambios culturales, además. O sea, no solamente cambian las leyes, cambia también la mentalidad cultural. En lo que se dice, hagamos, pues, que los divorcios sean lo más amigables posible, lo más fáciles posible, porque eso va a beneficiar también a los niños. De tal manera que no tengan que sufrir, pues, el trauma, pues, de las peleas en la casa, etc. Pero resulta que los números demuestran tajantemente que allí donde se ha producido una separación entre papá y mamá, y los hijos se han acostumbrado a ir donde papá y mamá, en una relación, digamos, muy civil, muy cívica, protegida, digamos, legalmente, etc. Y, por si acaso, los investigadores dicen, aquí nosotros no estamos concluyendo que es mejor que las parejas que se quieren divorciar se queden juntas. ¿Qué pasa? O sea, no estamos haciendo aquí una apología del matrimonio. Por si acaso, la apología del matrimonio la estoy haciendo yo, porque los números demuestran esto. Pero ellos, estos sociólogos, claramente, además, para evitarse un conflicto cultural y académico, pues, al interior, simplemente han visto los números, y los números demuestran que una vez producido el divorcio, los resultados de rendimiento escolar medido en las calificaciones, baja significativamente, y que incluso niños que eran de alto rendimiento escolar, es decir, que les gusta el estudio, son inteligentes, además de gustar, les rinden bien, se realizan estudiando, experimentan lo que el estudio llama una regresión. Y luego, ellos mismos, estos tres sociólogos, aplicaron sus propios, sus propios, sus propios tests, ¿no? O sea, hicieron sus propios evaluaciones, para no solamente confiar en la información recopilada estadísticamente por el Estado, que, digamos, sigue muy de cerca los índices de notas, de resultados, de producción estudiantil, estudiantil, de avance estudiantil, de avance de un ciclo al otro, cuántos niños repiten de año, por ejemplo, cuántos van avanzando, y estamos hablando de naciones que tienen sistemas educativos muy desarrollados, no estoy elogiando los contenidos de esos sistemas educativos, pero la estructura educativa es muy, muy supervisada, ¿no? Y bastante eficaz, especialmente comparada con la gran mayoría de nuestros países, de cómo, digamos, nuestra educación es una educación básicamente colapsada, cuando se trata del papel del Estado, ¿no? Entonces, básicamente, apunto a este indicativo adicional de qué importante que es la familia, qué importante es que un niño crezca con un papá y una mamá. Una vez más, los sociólogos son sociólogos. Estos tres que han realizado este estudio señalan que, si los dos papás están presentes, la productividad estudiantil es mucho más alta, los resultados son más predecibles y más estables, y donde están separados, los números bajan significativamente de lado a lado sociológicamente, digamos, ¿no? O sea, con niños de la escuela primaria, de la escuela elemental, a lo largo de todo el país, y una vez más ellos dicen, no estamos diciendo que los resultados van a mejorar, si es que los papás siguen unidos, pues, a pesar de las diferencias, a pesar de que se van a seguir peleando, no estamos argumentando a favor de eso. Pero a mí me parece que los números demuestran, estos resultados demuestran una vez más, cómo el estado natural para un niño es, y para un hijo, que luego va a ser un adulto, es la unión de padre y madre. Y en consecuencia, por lo menos para los católicos que se toman en serio el matrimonio y la familia, sepan que ese matrimonio y esa familia no solamente los va a realizar como personas, y no solamente los va a santificar como católicos, sino que de esa estructura fundamental que llamamos célula básica de la sociedad, es en realidad, bajo cualquier medición económica, psicológica, sociológica, etc., educativa, es la institución más sólida y más prometedora para el bienestar de los seres humanos. Que tengas un buen día.